Y finalmente, no podía faltar accidente en medio de la lluvia, en medio de todo esto, ¿verdad? Estamos observando en imágenes, Mariscal López, casi Madame Lynch, viniendo de la ciudad de Fernando de la Mora, antes de alcanzar el viaduto de Madame Lynch. Pero me van a decir que ese es el otro carril, y efectivamente es el carril que del carril de salida de Asunción hacia Fernando de la Mora. ¿Por qué estamos observando así estas imágenes? Porque la conductora, cuya identidad es Marta Ojeda, de 24 años de edad, venía de Fernando de la Mora con destino hacia Asunción, perdió el control de su vehículo, embistió por el árbol que se encuentra en el paseo central, y lógicamente el vehículo fue a parar en el otro carril. Ella salió ilesa, el vehículo, estamos observando, quedó destrozado, la parte frontal totalmente también destrozada, pero ella estaba adentro sin nada, prácticamente sin golpe alguno. ¿Cinturón de seguridad? Sí, sí. ¿Para probablemente ver todo? Ella mencionó que se le cayó, o sea, estaba buscando el anteojo, y mientras eso se distrajo y perdió el control de su vehículo. ¿Velocidad y hay que decir también lluvia, verdad? No, velocidad, lluvia, poca visibilidad, porque en ese momento había mucha lluvia, cuando nosotros llegábamos había lluvia, en medio de la lluvia pudimos hacer la entrevista y vamos a escuchar precisamente al oficial Carlos Pereira. La conductora aparentemente está ilesa, ¿verdad? Sí, el vehículo quedó con daños materiales y aparentemente venía circulando, digamos, por la pista mojada, presumiblemente decimos que perdió el control de su vehículo, lo cual pasó el paseo central ingresando en el carril contrario y a su paso colisionando por un árbol que justamente se encuentra sobre el paseo central. ¿Ella venía de Fernando de la Mora que funciona? Exactamente, ella estaba viniendo sobre la avenida Marica López, como le decía, desde Fernando de la Mora, aparentemente con dirección hacia el centro de Asunción. ¿Qué dijo? ¿Qué mencionó ella? Ella mencionó que en el interine que se estaba desplazando, quería ponerse bien el anteojo, el cual cayó de ella y buscando, no se percató que ya estaba alcanzando ya esta intersección, que hay justamente una curva.